En menos de 12 horas fueron asesinadas tres mujeres. En ninguno de los casos fueron detenidos sus agresores. El primer asesinato fue la noche del lunes, cuando policías municipales atendieron el reporte de una mujer de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad que se encontraba inconsciente en un predio abandonado en la colonia San José del 15, en el municipio del Salto. El cuerpo se encontraba semidesnudo y presentaba huellas de abuso sexual, además de varios golpes. Habla Gerardo Ocalo Solís Gómez, fiscal de Jalisco. Una persona del sexo femenino localizada en el Salto, desnuda en la colonia San José, es una persona que no está identificada, fue localizada dentro de un predio y con heridas de entrada por un objeto contundente en cráneo. También estamos a la espera de la necropsia con la finalidad de poder obtener algunos otros datos de prueba. El segundo caso ocurrió en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, donde paramédicos acudieron al cruce de José Luis Verdía y Medrano. En ese lugar fue encontrada una mujer sin signos vitales. Presentaban heridas producidas por machete y se presume que el agresor podría ser su pareja sentimental. Tercer caso fue en la colonia José Clemente Orozco, donde dos mujeres fueron agredidas a balazos en el cruce de la avenida Patria y Pablo Sassime. Una de ellas falleció en el sitio, mientras que su compañente también, una mujer, fue trasladada grave al hospital civil. Otra mujer de aproximadamente 27 años de edad, que resulta gravemente lesionada también por arma de fuego. La persona lesionada no ha estado en condiciones de darnos alguna declaración, se encuentra muy delicada, esta ciudad está grave. Estamos esperando en su oportunidad la posibilidad de alguna entrevista y entre tanto se sigue trabajando en la zona junto con los peritos, para tratar de obtener algunos otros datos de prueba. En el caso de la pérdida de la vida también de una mujer en la colonia Nalco, es una vivienda con diferentes cuartos en renta. La persona pierde la vida por objeto cortante. Aquí estamos un poco más avanzados en este asunto. En los tres hechos, se trabaja bajo el protocolo de feminicidio. La Fiscalía de Jalisco informó que en el 2020 se han reportado 37 feminicidios, los cuales 17 se han vinculado a proceso a los presuntos feminicidas. Señal informativa, Henry Saldaña.